Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que la temperatura máxima que se presentó en Sonora fue de 46,0 grados Celsius a la sombra y se estima que el tiempo siga muy caluroso. El organismo Cuenca Noroeste de la Conagua señaló a través de su reporte meteorológico diario que el registro más alto ocurrió en la presa, El Molinito, ubicada en la zona rural del noreste de Hermosillo. Asimismo, se presentaron otros registros máximos de 45,9 grados en el Cubil, 45,5 en el Orégano 2, 43,5 centígrados a la sombra en Hermosillo y en Guaimas. Señaló que en el estado continuará el tiempo muy caluroso, con temperaturas de 40,0 grados centígrados a la sombra o mayores al mediodía, principalmente en el noroeste, centro y sur del estado, aunque hay posibilidades de niveles mayores a los 45,0 grados. La circulación mantendrá la afluencia de humedad y nublado sobre el sur de Sonora y la sierra, donde podrían formarse algunas tormentas convectivas escasas, con potencial de lluvias menores de 15 milímetros. Posiblemente estarían acompañadas de actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. N-T-X-R-A-F-R-L-M-A-E-G-J Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta